Y ya baila el ritmo que yo pongo Como Kalimba estoy tocando fondo y siempre me la como un plato Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Me gusta su actitud, me besa al frente de la multitud Cuando se pega, se pega como Crazy Glo Ella tiene todos los views y no tiene video Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Si tienes tu mano, no encuentro el porqué Buscas a este perro, pa' que yo te monte No sé a qué jugamos, cuál es el deporte Si no hay amor, entonces ponte Todos tenemos un papel, y él es el higiénico En tu corazón, yo soy el médico Lo que hago por ti es inédito Y al final, él se queda con el crédito Me tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene loco con su baile Como avión, me tiene en el aire Me dice ven y caile Que se fue el estúpido y viene tarde Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, meh, meh Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo En la disco con el bailar, weh, weh, weh Y después quiere comerme, meh, 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 meh Justin Killer EtOOOO El sesh выход Yo en el divertido Rafita Ay Sacándole gemido Oh, diema lo flow Rich Music El combo de oro Rafitolo Es un clásico. Sin ti soy un pobre, siendo millonari. Por la red de TV, una foto en París. A ninguno quiero tocar por estar contigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo.